Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a la segunda parte de las cuatro posiciones para hacer muchos acordes Ya vimos la posición de mi con la nota de mi como tono base el fa para crear tanto mayores, menores, sus sostenidos y sus séptimos Ahora vamos a utilizar la posición de la y como tono base vamos a usar el la sostenido chicos Cabe destacar nuevamente que ya conocemos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do y es una cadena que se sigue repitiendo infinitamente Pero recuerden del mi al fa es un semitono natural y del si al do es un semitono natural ¿Qué quiere decir esto? No tiene sostenido, do, re, fa, sol y la tienen sostenido Sostenido quiere decir que avanza en un semitono Para avanzar un tono es de un traste salto uno y caigo al otro traste De traste a traste semitono De un traste al tercero, en este caso uno, tres, por ejemplo dos, cuatro, estoy pasando un tono entero Acuérdense la guitarra está dividida en semitonos Cada traste es un semitono Un semitono es de uno a uno, un tono es de uno, salto uno y al que sigue Ese es un tono Espero que quede bien explicado porque es muy importante Si no también pueden ver el otro video para que con los acordes aquellos que vimos con las posiciones Puedan ampliar su repertorio de acordes Entonces vamos a empezar con la y lo vamos a modificar con nuestro tono base que va a ser un la sostenido Lo que estoy haciendo que es hacer un la Obviamente aquí tengo mi cejilla principal de la guitarra Lo que voy a hacer es adelantar mi la modificando mis dedos Y metiendo la cejilla artificial Lo convierto en la sostenido ¿Por qué? Porque tengo un la en la quinta cuerda que es mi bajo Y como estoy haciendo cejilla estoy pisando el traste uno La Recuerden, la tiene sostenido La, la sostenido ¿Qué quiere decir esto? Que haga un la sostenido De esta manera Igual, este es el la sostenido mayor Con que lo recorra hacia adelante voy a cambiar los tonos Recuerden, vamos a empezar La La sostenido Si De si a do es un semitodo natural No tiene sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi De mi a fa no hay sostenido Es directo Mi Fa Fa sostenido Sol Hasta donde su mano les dé Estos son los mayores chicos Yo creo que ya se va entendiendo perfectamente Porque estoy seguro que ya fueron al primer video Y está más explicado Y simplemente estoy Dando lo que ya Aprendimos en el otro video Para que se sepa Y sea más claro Y más rápido Entonces ya empezamos con los mayores La Modifico la posición La sostenido Si De si a do 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 sostenido Re Re sostenido Mi De mi a fa Fa sostenido Hasta que su mano les dé En su guitarra chicos Vámonos con los menores Voy a poner mi la menor La menor ¿Qué hago? Adelanto mi la menor Modifico con mis dedos Y coloco la cejilla La sostenido De la misma manera chicos La sostenido Si menor Do Do sostenido Menor Re Re sostenido Menor Mi Fa Menor chicos Acuérdense Estamos con menor Fa sostenido Menor Sol Hasta que su mano Alcance el límite chicos Igual Recuerden La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Hasta donde su mano alcance Simplemente están Bajando semitonos chicos Vámonos con Mayor séptimo Recuerden La Le quitan el dedo de en medio Lo convierten en un La séptimo Modifican Mayor Le quitan el dedo de en medio La sostenido Séptimo Si Séptimo Do Séptimo Do sostenido Séptimo Re Re séptimo Hasta donde su mano llegue chicos Igual Fácil de entender Igual Para hacer el menor Menor séptimo Chicos La Está la menor Si yo le quito El anular Lo hago Lo hago Las Menor Séptimo Modifico La sostenido Menor séptimo Si Si menor Si menor séptimo Do Menor séptimo Do sostenido Menor séptimo Re Sostenido Re séptimo Re sostenido Menor séptimo Mi Y así se van chicos Hasta abajo Entendible Fácil Hago Hago mi la Menor Lo hago séptimo La menor séptimo Simplemente cuando haga los cambios hacia abajo voy a modificar el acorde Recuerden Con cejilla Y modificando Hago mi menor Y solamente le quito ahora el meñique Menor séptimo Menor séptimo Menor séptimo Menor séptimo Menor séptimo Menor séptimo Hasta donde se me alcance Solamente están cambiándole la tonalidad Si La sostenido Menor séptimo Si menor séptimo Do menor séptimo Do sostenido Menor séptimo Re menor séptimo Re sostenido Menor séptimo Etcétera chicos Mi séptimo Menor Y así Se van hasta abajo Estas son las otras cuatro posiciones Para concluir estos Acordes básicos Que simplemente al modificarlos Cambiarlos de posición en la guitarra Están cambiando la tonalidad Es igual chicos Estamos en La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Etcétera Hasta donde su mano y su guitarra les permitan Ahí está Yo creo que esta parte está más clara Si no la han entendido Les cuesta trabajo Váyanse al primer video Está Más abajo de este Si están en mi página web Está uno abajo Búsquenlo Si están en youtube Van a encontrar ahí En la En los En las listas de reproducción Yo los tengo perfectamente Acomodados Para que los vean También van a encontrar Más escalas Tanto mayores y menores Van a encontrar también Acordes mayores y menores Sus séptimos Y vamos a comenzar Una nueva serie de videos Que son Los sostenidos Chicos Para los que no No cuadran todavía Que son los sostenidos O todavía se les dificulta un poco Este tipo de teoría musical Lo vamos a ver De uno por uno Muy fácil Así que Nada más estos videos Son como para darse Una idea Más General Y para que ustedes entiendan Que simplemente Con pocos acordes Con pocas posiciones básicas O posiciones bases Simplemente modificando La posición de la guitarra Pueden cambiar el tono Porque lo único que cambia Es la tonalidad No cambia la posición Esa es la idea Con estos dos videos Aquí terminamos La segunda parte Recuerden Igual que en la primera Les comento Si les cuesta trabajo entender O tienen alguna duda Háganlo en los comentarios Dependiendo de la plataforma Donde estén viendo este video También Pues Métanse a www.enriquecovarrubias.com.mx Para ver Este y muchos videos de música Estamos empezando Desde lo básico Y vamos avanzando Poco a poco Viendo cosas Más nuevas Así que También pueden encontrarme Con el hashtag Enriquecovarrubias En Facebook Y Youtube Y bueno Si quieres clases Si eres de aquí De la ciudad De Montenegro Colima Y quieres clases Personales conmigo Donde puedes aprender De manera súper fácil Porque yo te voy a estar Orientando paso a paso Con calma Sin estrés Y a tu propio ritmo Por favor Mándame un whatsapp Al 314-14-22-643 Donde yo con gusto Te voy a atender Y te voy a dar Toda la información Y los pormenores Para que vengan a estudiar Conmigo Así que yo me despido Les mando un cordial saludo Les mando un cordial saludo A todos mis alumnos Y seguidores Cuídense mucho Y nos escuchamos En otro video Recuerden Cualquier duda Por favor Háganlo en los comentarios O mándenme un whatsapp Estoy a sus órdenes Y a su disposición Les mando un cordial saludo Y a practicar chicos Y a estudiar Cuídense Cualquier 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 Cualquier